... ...de los grupos legislativos de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México e Izquierda Unida de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como de Nueva Alianza. Señoras y señores diputados de la 63ª Legislatura, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49, fracción vigésima primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, entrego a esta soberanía por su conducto el informe escrito sobre el Estado que guarda la Administración Pública Estatal, correspondiente al tercer año de gobierno. En él, damos cuenta de las actividades realizadas por el Poder Ejecutivo Estatal, así como el Estado General que guarda la Administración Pública. Cumplo con una obligación legal, pero sobre todo con la convicción personal de informar a los veracruzanos sobre los programas y acciones que hemos realizado a lo largo de este periodo. Hago entrega a esta honorable legislatura del informe correspondiente al tercer año de gestión, el anexo estadístico, el anexo de inversión pública y el resumen ejecutivo. Reitero mi disposición y la del Gabinete para ampliar y detallar, en su caso, la información que me requieran las señoras y señores diputados. Este tercer informe de gobierno presenta resultados puntuales a las demandas y aspiraciones de los veracruzanos. Se detallan las acciones y logros alcanzados, en donde hemos continuado con el compromiso de actuar con orden, eficiencia y seguir haciendo bien las cosas para el beneficio de la gente y las transformaciones necesarias de Veracruz. Juntos, sociedad y gobierno hemos superado retos y estamos cumpliendo con las metas. Lo hacemos a partir de los lineamientos contenidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. Al entregar este tercer informe de gobierno, manifestamos un compromiso más de rendir cuentas, de actuar con transparencia, de dar testimonio al esfuerzo que tenemos para alcanzar el desarrollo y la prosperidad de Veracruz. Señoras y señores legisladores, ante esta soberanía, quiero refrendar mi voluntad de mantener un diálogo permanente con los representantes populares del poder legislativo. Hacerlo con el propósito de atender de forma responsable y eficaz las necesidades de la sociedad. Hoy se fortalece nuestra democracia con el equilibrio entre poderes. La pluralidad es una forma de vida en el Estado. En ella se finca nuestro presente y se traza nuestro porvenir. Es momento de construir una nueva relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una relación basada en el acuerdo de propósitos, en el respeto y el enriquecimiento de la vida institucional en favor de la gente. Hago un llamado respetuoso, atento al nuevo Congreso, sin importar colores partidistas, a unir voluntades y trabajar en una agenda compartida para el progreso perdurable. En este marco de colaboración y entendimiento, es que presento, 63ª legislatura, una iniciativa que, estoy cierto, contribuirá a avanzar en un tema de gran relevancia. Es la iniciativa que asegura el acceso de la mujer a cargos de elección popular y elimina los obstáculos que puedan presentarse durante los procesos de postulación de candidatos a fin de lograr la verdadera equidad de género a la que aspira el Estado de Veracruz y nuestra República. Garantiza que los partidos políticos otorguen a las mujeres el 50% de las candidaturas con el propósito de asegurar la equidad en los cargos de representación popular. Responde a una demanda histórica de contar con paridad de género en las decisiones políticas de nuestro Estado. Espero que esta iniciativa tenga el respaldo de los legisladores, pues somos muchos los que creemos que la equidad debe extenderse a todos los ámbitos de la vida política y social. Es momento de ir adelante por la ruta de las transformaciones, el diálogo, el diálogo, el entendimiento y la civilidad política. Existe un ánimo que inspira fortaleza para abrir nuevas rutas en el porvenir de Veracruz. Hoy Veracruz se suma a la etapa de transformaciones que vive México. Entremos a una nueva etapa. Hagámoslo no como inercia de los tiempos, sino con plena conciencia del tiempo que nos ha tocado vivir y las oportunidades que tenemos frente. Nosotros, Ejecutivo y Legisladores, se nos presenta el reto de superar desigualdades, cancelar injusticias y abrir un horizonte cierto para todos los veracruzanos. pensemos en Veracruz, actuemos por Veracruz. Muchas gracias. Vamos a presentar de cara a la sociedad lo que acabo de entregar el día de hoy al Congreso de Veracruz. Todo muy tranquilo. Afortunadamente, salvo el tema de las inundaciones en el sur, que hemos venido estando muy atentos y muy pendientes. Tenemos en estos momentos a más de 500 personas en diferentes albergues temporales, en lo que las aguas vuelven a su cauce. Ya el día de hoy, el Frente Frío número 12 presenta mejorías muy considerables. Prácticamente está fuera del territorio veracruzano. Así que esperamos que las próximas horas todo se normalice y se regularice. Señor, ¿cuál es la hora más importante de este año? Al ratito, al ratito, al ratito a las siete. Pero no será ya, nosotros estamos aquí. Pero también los invito a ustedes para que lo haya traído. ¿Cómo califica su trabajo, señor? Ay, cuidado, no se me vaya a caer. Aquí la abrazo, miren, para que no me la tiren. El presupuesto de Egresos de la Federación ha sido un presupuesto muy, muy importante para Veracruz. Tenemos una cifra histórica en recursos, en programas, en obras de infraestructura para el Estado. Yo reconozco el trabajo de las legisladoras y las legisladuras de Veracruz por el trabajo que han venido desarrollando, gestionando y logrando que este presupuesto de la Federación contemple recursos muy importantes que van a permitirle a los veracruzanos desarrollar con mejor oportunidad su crecimiento, su desarrollo y su prosperidad. Gracias.